Pedro Sánchez en el año 2015 decía esto sobre las personas, en especial las de su partido, que tuvieran una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos en nuestro país. Y es que en mi caso, si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Pues bien, ahora José Luis Escrivá está en el punto de mira por este mismo motivo. El recién elegido gobernador del Banco de España oculta en su declaración de bienes que es titular de un chalet de 1,2 millones de euros en Torrelodones, Madrid. Se trata de un inmueble que, tal y como ha podido saber el debate en exclusiva, actúa como sede de una sociedad instrumental con la que se ahorra el pago de cuatro impuestos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, criticó duramente, como habéis podido escuchar, el uso de este tipo de estructuras para eludir Hacienda. La sociedad Escrivá, denominada Garesc 100SL, es la propietaria de un ático duples que el exministro tiene en Benasque, en Huesca, en el mismo pueblo de los Pirineos, donde Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, conocieron al empresario Carlos Barrabés, imputado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ya es casualidad. Tal y como figura en la última declaración fiscal de la mercantil, factura cero euros y de la misma manera cuenta con cero trabajadores. En cambio, la sociedad sí declara gastos. El exministro se desgrava los suministros del ático, es decir, las facturas de la luz y del agua. El inmueble, que figura a nombre de la patrimonial, es un piso ubicado en la planta tercera de un edificio de la urbanización Val Benasque, un exclusivo complejo residencial asentado a pocos metros del casco histórico de Benasque. Fue comprado a finales de los años 90 y a día de hoy cuenta con un valor de mercado que supera el medio millón de euros. El ático tiene una superficie total de 116 metros cuadrados y consta de dos plantas. Al tener el piso a nombre de Garesc 100 SL y no a su nombre como persona física, esquivar se ahorra el pago de cuatro impuestos. En primer lugar, permite eludir el pago de lo que se denomina como renta presunta en el IRPF, que obliga a tributar por la segunda vivienda. También permite esquivar parte del pago del impuesto sobre el patrimonio, dependiendo de la valoración que se asigne a los inmuebles dentro de la sociedad y a la sociedad en su conjunto. En este caso, las cuentas de la instrumental reflejan que el exministro valora el ático en 61.500 euros, una cifra que se corresponde al valor catastral del piso. Esta estructura también permite que esquivar pueda reducirse gastos en el impuesto de sociedades, de forma que el tributo empresarial se reduce igualmente, ya que a más gastos que ingrese, menos será el beneficio de la compañía y, por tanto, menos tributos tendrá que abonar a la agencia tributaria. Es aquí donde carga los gastos propios de la vivienda. Por ejemplo, el año pasado declaró 6.400 euros de gastos y el año anterior 7.191. También se ahorra el impuesto de sucesiones, de forma que se puede traspasar la firma en una herencia como sociedad, rebajando igualmente la factura fiscal en el momento en que fallezca. De esta manera, sus herederos se harán con una empresa que contiene una casa y no con un inmueble, que tendría que tributar mucho más. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.